Adivina adivinanza, ¿quién vive más en la cañada? Negras y amarillas son sus alas, los colores de todas las razas. Cabeza, negras, blancas y rojas. Me poso los cardos para que me cojan. Los que te llevan la mañana, somos los tineros de la cañada. Negras y amarillas son mis alas. Amanece y te despierto con mi canción, tú tienes suerte de lanzar el despertador. Hoy tengo que ir al campo a llamar a los demás, aunque pueda parecerlo, aquí no se está mal. Me pones pegamento para agarrar mis patas y sobre el cardo canto la canción de la llamada. Aquí no necesitan, les digo a los demás, que aunque la vida es dura, podemos encantar. Somos los tineros de la cañada, los que te llevan la mañana. Somos los tineros de la cañada, negras y amarillas son mis alas. Somos cada día más, 65 tiene Judá y 6, Yacin y Sufyan. Somos como tú te sientes, seré libre de las rotas, luchando contra la sombra. Y cuando la vida duele, yo canto para que tú vueles. Un día el mundo escuchará lo que tenemos que decir. Volaremos a otras tierras y volveremos a vivir. Y aunque estemos ya muy lejos, siempre escucha la llamada. Nunca olvidaremos nuestro hogar en la cañada. Somos los tineros de la cañada, los que te llevan la mañana. Somos los tineros de la cañada, negras y amarillas son mis alas. ¡Arriba, Judá, Yacin, Sufyan! ¡Ay, que la H! ¡Que lo vuelvas a la mierda! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!